¡Hola Frikis! ¿Cómo están? El día de hoy voy a estar haciendo el Room Tour, como dije en mi anterior video de mi nueva decoración del cuarto, así que ¡comencemos! ¡Hola Frikis! Solo como la pared y esta pequeña decoración, así que ¡vamos allá! Bueno, lo primero que tengo aquí es una manualidad que hice, que son las nubes de los Akatsuki, like por el que supo, déjenlo acá abajo en los comentarios a ver cuántos saben, cuántas series diferentes tengo en la habitación y lo estaré saludando en el próximo video. Acá tengo esta base, ¡ay Dios! Con unas flores artificiales muy bonitas y con mi peluche junio que me le dieron en mi cumpleaños y por eso le puse junio porque yo cumplí en junio. Aquí, bueno, ya el escritorio con el computador y todo eso, tengo un unificador que ahorita no lo tengo prendido, tengo una vallenita chiquitita, acá mi termito con agua que ya está que se me ha calado, lo tengo como por aquí más o menos. Y el computador de May, like por el fondo, está re crazy. La sillita, rochadita, hermosa. Acá tengo este que antes tocaba música por acá atrás, pero ya no toca, se dañó, entonces tú le dabas cuerda y eso empezaba a sonar, era muy bueno, pero ya se dañó. No me acuerdo por qué fue que se dañó o cuándo. Acá tengo un par de iPods, unos audífonos, lápiz de dibujo, de lámina B, porque tengo chats de clase de artes, entonces necesito siempre tenerlos a la mano. Y este lapicero que me encanta, que es de Melody, uno de los personajes de, ¿cómo se llama? Hello Kitty. Y es hermoso, ahora sí. Y bueno, por aquí abajo, tengo unas crayolas que son de mi hermano, este cuaderno es mío, que es de matemáticas. Y los otros, los de abajo es de mi hermano, colores de mi hermano. Y ya como la sección verde, porque acá tengo la sección azul y acá la amarilla. Es que la verde, ¡ah, qué troll! Estoy bien dartónica. Bueno, la enciclopedia del anterior video, que si no lo han visto, se los estaré dejando por acá arriba. Un libro y acá estas hojas que son calcantes, hojas mantequilla. Ahora sí, sigamos con la cama. Primero tenemos al señor Naruto sacando su chakra de color morado, que bueno, que no existe para los que nos hemos visto la serie. Pero me encantó y dije, ahí debe estar, es bastante, bastante grande. Y bueno, ahora sigamos con la cama. En la cama, bueno, la cama también es un color bastante parecido como el de la pared. Pero es doble faz, bueno, doble faz, no sé cómo se diga, creo que estoy bien. Y por un lado es rosita, como color rosita salmón fuerte. Y de este lado es gris y preferible, pues yo lo prefiero en gris. Tengo una, un peruchito de piña que se llama piña colada, así le puso mi hermano. Este lo hizo mi mamá, que es como un macarón tejido, es muy, muy rico. Un ganchito, el ganchito. Ahí tengo un ganchito. Acá tengo a mi gatito Mochi. Gatito Mochi. Acá tengo a Mochi, el mocho, que es mi gatito, también es un peluche. Ahora sí, sigamos con, entre comillas, la mejor parte. Y es esta belleza. Bueno, vamos a empezar como por lo más básico. Acá tengo una consola retro que se llama Famicom, que se las di, que se las mostré en mi anterior video también. Acá estaba jugando, ya le puse pause. Y acá está con mi televisor. Y bueno, like. Un extra mega like para los que se sepan de cuáles son estas series que está aquí. Me lo escriben acá abajo en los comentarios. Y acá que también tengo de muchas, muchas series más, se las muestro. Ahí me escriben. Acá, bueno, tengo unas kunai. Son unas kunai, sí. No, estas no son shuriken, son kunai. Sí, 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 no estoy mal. Fue también una manualidad que hice para mi disfraz de este año. Acá tengo una bolita Pokémon. Una bola del Drago. La número 4. No las tengo todas, solamente tengo esta. Acá tengo la banda de Naruto. Que en este caso, esta no es la que usa Naruto, es la que usan los Akatsuki. No me acuerdo cuántos otros, cuáles otros personajes lo habrán, o sea, cuántos otros personajes lo habrán usado. Porque es que hay veces que se les raya esta parte y pues acá se nota que está hecho. Y bueno, mi disfraz tiene algo que ver con Naruto y todo y la serie en sí. Así que comenta a ver qué piensas tú de lo que me va a disfrazar este año. Voy a estar leyendo los comentarios. Acá tengo el sin rostro de la película El viaje de Chihiro, que también es un anime. Que también me lo hizo mi mamá y me encanta. Acá tengo un par de libros. Tengo la trilogía de los Juegos del Hambre. El 1, el 2 y el 3, este, lo tengo en la edición número 1. Y estos dos son como la última edición que les hicieron a estos libros. Aquí tengo los libros, pues, la trilogía también, que ya no es trilogía. Ahora creo que se va a volver es saga, porque hace poco sacaron el cuarto libro. Y es el que pienso leerme. Pues, en estos días pienso comprar este o la secuela de esta trilogía. Que es el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Aquí arriba tengo estas gafas que le dan un toque bien brutal. Que casi nunca me las pongo, la verdad. Sinceramente. Estas las compré un día antes de ir a un lugar con una amiga. Pues con mis papás, obviamente. Que fuimos a un lugar que era un evento de Nickelodeon. Y como yo sufro de migraña, no podía darme mucho el sol. Así que fui con gorra, con lentes, bueno, un montón de cosas. Y, bueno, básicamente estas son las gafas de ese día. Y siempre que las veo, siempre me acuerdo de ese día. Les like. Bueno, creo que voy a poner, voy a poder poner en la edición Una foto, si es que todavía tengo una foto con estas gafas. Eso pasó hace como... Como un año y medio ya, creo. No me acuerdo. Con Celestina Piña. Like. Ay no. Demasiados likes por hoy. Demasiados comentarios. Like, si saben quién es Celestina Piña a mis amigas. Celestina, Celeste. Un saludo para Celeste si estás viendo el video. Y, bueno, sigamos. Ojalá haya podido en la edición poner la imagen. Si es que la encontré. Acá tengo un Amagaus. O como se pronuncie. Como lo pronuncien ustedes. Yo lo pronuncio así. Rosita. Que también me lo hizo mi mamá. Por aquí tengo los dos libros de la trilogía. También me encantan las trilogías. Del Señor de los Anillos 1 y 2. Y el tercero no me lo quise leer. Porque sentí que era muy monótono. Excepto las películas. Las películas son muy muy buenas. Y este es uno que se llama. Cuentos desde el reino peligroso. De J.R.R. Tolkien. El mismo escritor de estos otros dos. Este es muy bueno. Lo que pasa es que tiene mucha... Mucho poema. Y muchas cosas así. Y pues la verdad a mí eso no me gusta. A mí me gusta más. Tipo novelas y cuentos. Entonces vuelvo a poner esto aquí. Acá tengo a Totoro. De la película Mi vecino Totoro. Que también es un anime. Y ya. Que también me lo hizo mi mamá. Vuelvo y repito. Es hermosito. Acá tengo un alcancía de gatito. Mírenla. Es bella. Esperen. Ya se las voy a prender. Se las voy a prender para que la vean. Espérenme. Ay Dios. Entonces digamos. Digamos. Que yo tengo una moneda. Entonces. Tú pones la moneda aquí. Y le das click. Y esto es lo que pasa. Hermoso. 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 Entonces. Lo que pasa es que. Bueno. Se roba la moneda. Como pueden ver. Empieza la semana con 30 canciones similares a las que más te gustan. Y por aquí abajo. Es donde las tira. Entonces cuando ya quieras abrir la alcancía. Sino que es que ahorita. Se me acaba de perder el. Porque estaba abriendo la alcancía. Se me acaba de perder el cosito de aquí. Ahorita lo busco. Y entonces. Tú te lo quitas. Y pues ahí salen las monedas lógicamente. Y aquí traigo algo que muy, muy, muy pocos podrán saber. Solamente como los fans de. Bueno. Los fans entre comillas. Los seguidores de esta película. Que es este collar. De el señor de los anillos. Uno. Que es de una de las elfas. Que hay. Una de las elfas que cura a Frodo. A Frodo. Que usa este collar. Creo que muchas personas no lo han notado. Pero los que sabemos. Ahí. Pues se podrán dar de cuenta cuál es. Ahí se los muestro mucho mejor. Es muy, muy bonito. Y lo quise traer aquí a mi colección. Acá no voy a decir la serie. Voy a esperar a que ustedes me lo escriban en los comentarios. Tengo a Uraraka Ochaku. Mi personaje favorita de. Serie. No las voy a decir. Uraraka Ochaku. Otra vez acá tengo Uraraka Ochaku. A Deku. Izuzuko. Minoría. Bueno. Creo que lo pronuncié bien. Este se llama Kachan. Pero el nombre de héroe es Bokugo. Acá otra vez está Uraraka Ochaku. Y aquí está Todoroki Shoto. Así que sigamos. Para acabar. Acá tengo como una pequeña parte de mi colección. Entre comillas. Porque no tengo más. Tengo el libro número uno. Harry Potter y la piedra filosofal. Y el libro número dos de la saga. Que se llama Harry Potter y la cámara secreta. Bueno. Tengo estos dos acá. Ya que pues. Tengo muchas cosas de Harry Potter. Bueno. Solo estas. Solo estas. Y aquí. Ay Dios mío. Se cayó. Se cayó. Hay un fantasma asustándome aquí. Tengo mi libro. En fin. Tengo esta cajita. Que fue donde. Cuando. Bueno. Este fue un regalo de este año. Entonces. Me compré. Eh. El kit. De. El uniforme completo. De Hogwarts. Bueno. Pues. De. Slytherin. No. Slytherin. No es el verde. Este es. Este es. Se me fue. ¿Por qué? Se me fue justo en el video. Es de Hufflepuff. Ya me acordé. Entonces venía. Eh. La bufanda. De Hufflepuff. Lo que es. La corbata. Y. Los guantes. Y pues. Yo tengo. Eh. Lo que es. Como. El blazer negro. Con. Con su logo. Y pues. El jean. Y la camisa. El like. Si quieren que. Un próximo video. O la reseña de estos libros. Se los haga. Con. El disfraz. De Harry Potter. Y también. En esta caja. Venía. Un pocillo. De Harry Potter. Y. Mmm. Un termo. También venía. Un separador. Que lo tengo por aquí. Que lo usaba. Para este libro. Ay Dios. Ay Dios. Otra vez. Y venía. También. Con este separador. Que dice. Books are the best. King of the magic. Que es. Muy muy bonito. Y ya. Frikis. Esto fue. Todo. El room tour. De mi cuarto. Espero que les haya gustado. Mucho. 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 La verdad. Hay muchas personas. Que me habían estado pidiendo. El room tour. Así que. Por eso. Tuve la idea. De haber hecho. Este video. Y. Bueno. Próximamente. Yo sé. Esta pared es la más pelada. La verdad. Pero. Ah bueno. Debo de resaltar otro. Ayer llegaron. Y me pusieron. Las. Las persianas blackout. Que. Bueno. Ya pueden ver. Que las instalaron. Obviamente. Y. Son de este color. Que es. Un rosita. Clarito. Es un poco más rosa que. Es un poco más rosa que este. Rosa. O el rosa de mis. De mi buzo. O el de mis zapatos. Ah no. Creo que es el mismo color de mis zapatos. En fin. También. Bueno. Se me hizo muy largo el video. Ahora que veo. Los minutos que lleva. En fin. Tengo. Este tapetito. De colores. Que también. Me lo hizo mi mamá. Y bueno. Aquí les estaba diciendo algo. Que esto está. Bastante pelado. Lo que quiero poner. Próximamente. Son. Unos cuadros de Toga y Miko. Que es mi villana favorita. Extra mega like. Le doy triple corazón. Al que me comente. De qué serie. Es Toga y Miko. Mi villana favorita. Entonces. Quiero poner uno por aquí. Y uno de los Akatsuki. Y bueno frikis. Este fue el final de mi video. Espero que le den muchos muchos likes. Y comentarme todo lo que les dije. Como por ejemplo. De qué serie es Urada con Ochako. De Kukachan. Y Todoroki Shoto. Y si vieron alguna otra serie. Que no haya dicho. Me la comenten aquí abajo. A ver cuántos. O sea. Cuántos más o menos. Se han visto las películas. Y las series. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho. No se les olviden. Suscribirse a mi canal. Aquí abajito. O si no. Por este ladito. Les estaré dejando mi canal. Para que se suscriban. O aquí un video. Y si no te gustó el video. Pues dale a like. Y si hice algo más que no te gustó. No te gustó. Tampoco se te olvide. Dejalo en los comentarios. Para corregirlo. En un próximo video. Bye.